Como les estaba diciendo chicas, este estuchito de sombras tiene un costo de 129 pesos, lo puedes encontrar en Miniso y creo que es un estuchito que vale mucho la pena, ahorita como les digo, es que se me acabó la pila pues es la colección que está ahorita para este 14 de febrero, miren la verdad es que está muy bonita la caja, a mi me encantó y el metalizado está divino. Hola chicas, me les adelanté con la base y ya pues el rubor y eso y entonces bueno pues vamos a comenzar por ahí les está pareciendo como el short para más rápido y bueno voy a sellar mi párpado con este mismo blanco que la verdad casi no, de hecho no aporta nada de color pero pues yo siempre sello así mi párpado, ay me gustó un montón esa paletita, fue como que dije que compro en Miniso que siempre hay cositas bonitas y bueno pues aprovechando ¿no? para el 14 creo que ya llegué un poquito tarde como siempre a este pero pues si andas por allá por Miniso esta está muy bonita, bueno pues ahora con este que es cafecito lo que me gustó es que tienen un poquito de caída, no tanta pero están súper pigmentadas porque luego estos tonos no pigmentan en otras fórmulas y esta la verdad que sí, miren, pigmenta muy bonito lo voy a poner así como arriba de mí, voy a formar digamos mi arco hasta aquí y luego me da la impresión que es de esas sombras tan suavecitas que no están ni parchosas ni te dan el manchón y hasta parece que se difuminan solas, obviamente sí voy a difuminar un poquito, pero están muy fáciles de trabajar, ahora voy a aplicar este que sí está un poquito más oscurito que este de acá al lado, pero no tanto ¿eh? pero sí se empieza a notar la diferencia sobre todo porque empieza a ser como un match muy bonito con el metalizado ahí ya difuminé un poquito y voy a seguir aplicando este tono, ya no se ve ahí tanto la marca, ahora voy a agarrar con el mismo blanco el cremita, difumino esta parte para que no se vea tanto la marca, un poquito un poquito más de este para que no se me pierda bien chicas, pues ahora sí voy a aplicar lo que es el metalizado que está bien bonito miren, está hermoso y te da un punto de luz espectacular este sí con mi dedo, lo vamos a ir construyendo también sí está muy metalizado pero sí también hay que construir sí hay que construirlo bastante, no está seco pero sí este llega a un punto en que voy a aplicar un doradito, ya ese pues igual y lo tienen ustedes por ahí, no sé pero para seguir dándole luz aquí igual así hizo una fusión muy bonita con el rosa este realmente es un iluminador de Mary Kay que tiene mucho mucho glow porque luego no todos los iluminadores están así y esto pues me gustó, ay miren que bonito y abajo pues voy a poner en esta parte de los ojos voy a poner un poquito de máscara nada más me acabo de poner la pestaña salgo de cuadro chicas porque me tengo que agachar mucho pero y ahí quedaron chicas, voy a pasar al iluminador un poco de máscara aquí abajo chicas, es verdad que sí es una pena que ya los Mate Legends no salgan porque están bien bonitos no han salido, ¿verdad? para este maquillaje voy a utilizar un rosita aquí está, lo estaba buscando un rosita miren ay, está bien bonito, es un rosita mexicano pero también puedes utilizar un rojo es muy mate y a pesar de que es transferible dura, dura se adhiere el color chicas, pues así este maquillaje para este 14 de febrero con esta paletita de Miniso que si andas mucho tú que si eres mucho de andar en plazas pues la vas a conseguir rápido es como una colección de ahorita de para este día del amor y la amistad 2024 tiene un costo de 129 pesos la caja también viene muy bonita pues ahora sí eso es todo espero que les haya gustado yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!